¡Vamos! Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. ¡Vamos! Ya se lo vamos a contar también. Temperatura bastante agradable en comparación de la mañana, que estaba muy fría. 10 grados a esta hora, humedad del 54%, viento de 56 kilómetros a la hora de dirección oeste, buena visibilidad, pocas nubes. La máxima hoy día 13, no más que eso, 13 grados. Y el viento que se va a mantener prácticamente durante toda la jornada y con probabilidad de precipitaciones durante la noche, tarde-noche. Ya, eso es el informe del tiempo. Comenzamos las noticias a esta hora en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Continúa el alza de contagios en Magallanes, donde este martes los casos activos superaron los 800. Dos viviendas resultaron destruidas la noche de ayer en la población Santos Mardones, donde un voluntario bombero resultó lesionado. Y conozca a los estudiantes magallánicos que obtuvieron puntajes regionales y nacionales en la prueba de transición universitaria. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, vamos a las informaciones. Anoche hubo un siniestro en el sector de Santos Mardones. Casi tres casas afectadas, ¿ah? Se dio el arma de incendio por parte de bomberos. Juan Carlos Álvarez estuvo allí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juancito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuento saludarte. Sí, como tú bien dices, ¿verdad? El día de ayer, cerca de las 22 horas, la central de cuerpos bomberos despachó tres unidades, primeramente hasta el sector de Pasaje Millaray. Esto es ya la población de Santos Mardones, donde se mantenía fuego en la vivienda ubicada en el lugar. Rápidamente, esta vivienda que comenzó el incendio se propagó a la vivienda colindante, también dejando daños casi totales en estas dos viviendas. Y una tercera vivienda por el pasaje exterior de este lugar. Se dio el arma de incendio, en donde concurrieron al menos seis compañías del cuerpo de bomberos. Hasta el lugar trabajaron para poder controlar la situación, porque está difícil, difícil por el fuego que tenía la vivienda que comenzó el incendio, y la segunda vivienda, y también por el viento que arreglaba durante la tarde-noche del día de ayer. Fue así que trabajaron arduamente para que no tome ninguna vivienda más que se encontrara. Hay viviendas muy juntas, muy pareadas, que rápidamente el viento, ¿verdad?, hace lo propio y deja estas situaciones bastante lamentables. Lamentable para la familia que quedan, ¿verdad?, de repente colopuesto, producto de estos incendios. Justamente Pedro Alvarado, el primer comandante del cuerpo de bomberos, nos señalaba lo siguiente respecto a este incendio, y el trabajo que hizo bomberos en el lugar. Tenemos dos viviendas comprometidas, un 80%, son casas pareadas, aunque tenían cortafuegos, también pasó el fuego de una u otra vivienda, como así también tomó una tercera vivienda que da hacia otro pasaje, hacia el poniente, el cual, bueno, se pudo contener el avance del fuego. Hay un bombero lesionado que en este momento ya está siendo evaluado por nuestros paramédicos, y el cual viene Samu al lugar. Ahí estaba el primer comandante, don Pedro Alvarado, respecto al trabajo del cuerpo de bomberos en el lugar. Alarma de incendios, dos viviendas destruidas, casi en un 80%, y la tercera vivienda también con daño, producto de este siniestro que afectó a esta familia, de ahí, de la población Santos Maldones. Pasaje Millaray, para ser más exactos, y señalar que, bueno, nuestra colega Alejandra Vera estuvo durante la mañana del día de hoy en el lugar para ver la situación de los damnificados, justamente ahí el joven le explicaba, ¿verdad?, un momento que sintió, ¿verdad?, que justamente cuando comenzaba el incendio, vecinos y amigos, ¿verdad?, de la familia, llamaron la atención, golpeando y tratando de avisarle que la casa estaba siendo afectada por este incendio. Lamentable situación que ocurrió, como te digo, durante la tarde y la noche del día ayer. Jorge, tenemos esta información, lamentable información, pero ahora será la comunidad que ayude, ¿verdad?, a esta familia, que quedaron algunas con lo opuesto por producto de este voraje incendio, que consumir estas dos viviendas y dejando daño en la tercera. Jorge, estamos en contacto con cualquier momento fuerte, de pasar a informar cualquier novedad en transcurso ya de este día martes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias. Ya, ahí está la información entonces con Juan Carlos Álva, respecto de este siniestro que se produjo anoche. Casi tres casas, dos casas y media, tres casas prácticamente, porque el humo, el agua, también hace lo suyo. Casas pareadas, muy apegadas una a la otra. Muy complicada la situación que se dio anoche en las Santos Martones. Las 13 horas con 7 minutos, y un marino mercante que fue condenado por robar un vehículo y colisionarlo en estado de ebriedad, tiene que pagar medio millón de pesos. ¿Alcanzará para los costos del vehículo? Juan Valenciano nos cuenta. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, esta mañana el juzgado de garantía de Punta Arenas condenó a un marino mercante que chocó un vehículo robado y en estado de ebriedad. Como bien decías, tendrá que pagar una multa de casi 540.000 pesos y su licencia quedará suspendida durante siete meses. Los hechos ocurrieron el 1 de agosto. Durante la madrugada, este condenado hurtó a un vehículo que estaba estacionado en calle 21 de mayo, que tenía las llaves puestas y sin su seguro. Después lo condujo hasta su domicilio, pero perdió el control dado su estado etílico y volcó en la intersección de Oscar Viel con Pasaje Señoret. El móvil quedó abandonado, pero Carabineros logró ubicarlo y posteriormente fue trasladado a constatar lesiones al Hospital Clínico de Magallanes, donde se constata que tenía rasgos de haber ingirido alcohol, lo cual quedó plasmado en el parte médico. Este joven esperó el juicio en su contra con arraigo nacional. Fue formalizado por tres ilícitos, por manejo en estado de ebriedad, hurto simple y también por no dar cuenta de accidentes de tránsito. Esos mismos tres delitos fueron por los cuales esta mañana fue condenado. El juzgado de garantía de Punta Arenas dictó un veredicto condenatorio. Esto tras el juicio abreviado que se celebró. El marino mercante aceptó su responsabilidad en los hechos y de este modo se pudieron reconocer dos atenuantes de responsabilidad. Esto es la carencia de anotaciones penales, no tenía condenas previas. Y por otro lado también se le reconoce la colaboración con la justicia. Ambas permiten además de que la sentencia de 300 días de cárcel de la cual fue penado hoy, será sustituida por la vigilancia del centro de reinserción social de gendarmería, lo cual se traduce en un año de firma mensual. Y además, como mencionábamos en los titulares, Jorge tendrá que pagar una multa de casi medio millón de pesos, 10 unidades tributarias mensuales, y por otro lado su licencia quedará suspendida durante siete meses. Ha llegado culpable entonces, Jorge, por estos tres delitos, hurto, manejo en estado de ebriedad, y no dar cuenta de accidente por los hechos de aquella noche, cuando chocó un auto robado y en estado de ebriedad. Oye, ¿y esta plata quién se la paga? ¿Al afectado? No, se la paga al Estado. O sea, al afectado tiene que arreglar su autito y no agarra nada. Bueno. Juan, que te vaya muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Claro. En beneficio del Estado la plata y el que le chocaron su auto y se lo robaron. Tiene que para chocar solo nomás. No queda otra. La justicia al revés de repente, ¿no? Ya. Las 13 horas con 10 minutos. Y hoy día sí que nos disparamos, ¿ah? El alza de contagios continúa, lo que significa que estamos en más de 800 personas activas de coronavirus. Alex Miralles. Hay que andar con cuidado. Buenas tardes. Hola, Jorge. Sí, ese es el llamado de las autoridades sanitarias principalmente a mantener los cuidados personales, sanitarios, el uso de mascarillas, el uso de alcohol y el lavado de manos. Este producto de este alza ha sostenido de casos en los últimos días que, como tú bien dices, se disparó. Durante esta jornada, 801 personas se encuentran que pueden contagiar ya que están activas de contagios de coronavirus. Asimismo, también las cifras diarias durante esta jornada se registraron 171 personas contagiadas, de las cuales 100 son sintomáticas y 19 asintomáticas. Esta situación, entonces, tal como lo da a conocer la jornada de ayer, el CDM de Salud Eduardo Castillo, aún se mantiene en estudio, en investigación, las sospechas que hay de los casos ómicron aquí en la región de Magallanes, que es, por lo menos todos los médicos lo que indican, que es la más contagiante, es mucho más rápida. En esas circunstancias hay que esperar los resultados de la CDM de Salud y todas las muestras que ya se enviaron a Santiago a la espera todavía de poder ya determinar si esta variante es la que está ocasionando esta gran cantidad de contagios en la región de Magallanes, que hasta ahora, fallecidos por lo menos, se mantiene la cifra en 509, pero como indicábamos, entonces, las cifras son bastante altas y, como indicaba, entonces, la situación del autocuidado es lo principal, el llamado a la vacunación y todas las medidas ya que se conocen, ya van dos años ya de pandemia, en las cuales todos los días se dicen cuáles son las medidas sanitarias que hay que tomar y resguardo, principalmente producto de la normalidad que se había tomado, entonces, ahí, obviamente, un poco de relajo por parte de la comunidad. Ante eso, entonces, se llama a extremar, entonces, y retomar estas medidas de autocuidado que son, como indicamos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y también el uso del alcohol gel y también el lavado de manos que es para evitar, entonces, seguir contagiando producto de este alza sostenido que en la región ya se ha visto durante estos últimos días y, como indicábamos, más de 800 casos activos durante esta jornada, Jorge. Lamentablemente. Gracias, Alec Miralles, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos en contacto con nuestro editor periodístico de radio, Alec Miralles. Las 13 con 13. Fíjese que ya están los puntajes máximos nacionales y regionales respecto a la prueba de transición universitaria. Patricio Piña nos cuenta. ¿Cómo estás, Pato? Hola, ¿qué tal, Jorge? Así es. Muy buenas noticias tenemos para Magallanes porque son dos puntajes los nacionales. Digamos, ya hemos conversado acá en El Pingüino y próximamente vamos a tener en el héroe digital estas entrevistas también están en la web también de El Pingüino, vía streaming. Y en ese sentido, por ejemplo, conversamos con Fabiola Flíes, quien fue puntaje nacional con 850 puntos de matemáticas. Un tremendo puntaje que sacó quien salió del cuarto medio del Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas. Ella quiere estudiar ciencias políticas, nos comentaba aquello. Es hija del gobernador Jorge Flíes también. Venimos de allá, de su casa, nos recibió allá. Así que conversamos con ella y también para la sorpresa de muchos, lo que ella quiere estudiar no es medicina y también ciencias políticas, como le decía anteriormente. Con respecto también a otros puntajes, tenemos también a Rodrigo Pontigo, por ejemplo, también en un lugar cercano también acá en el sector norte, digamos, de Punta Arenas. Él quiere estudiar medicina, obtuvo, digamos, puntaje nacional también en matemáticas, 850 puntos y le gustaría estudiar acá. Él se va a quedar acá en la región, eso es lo que planea estudiar en Magallanes. Está cómodo acá y no le gustaría irse a Santiago. Es el único al que no le gustaría irse para Santiago. Para Santiago, de los que conversamos, que, digamos, obtuvieron puntaje nacional, también conversamos con gente que estudió, perdón, que obtuvo puntaje, digamos, a nivel regional, como por ejemplo Maite González, quien, digamos, obtuvo 785 puntos en ciencias. Ella es, salió del cuarto medio del Colegio Británico y también estuvimos en su hogar, nos comentaba también que se preparó muchísimo desde el primer mes hasta ahora para obtener, digamos, este puntaje que también en matemáticas le fue muy bien. Un puntaje parecido a los 785 puntos que quiere estudiar medicina también en la Universidad de Chile. En el caso, volviendo anteriormente a lo que nos decía, por ejemplo, Fabiola Flies, ella quiere estudiar en la Católica, el tema también de ciencias políticas. Y con respecto también al último entrevistado que tuvimos, puntaje regional también en comprensión lectora, eso sí, quien es Benjamín Alamiro, obtuvo 820 puntos en la prueba de comprensión lectora, él salió del cuarto medio del Liceo de San José y está en Santiago, por lo cual la entrevista la realizamos vía telefónica. Él nos comentó las siguientes palabras. Ya, pero entendiendo que desde la PSU de lenguaje, que es así antiguamente, pasamos a la PDT de comprensión lectora, más allá de repasar la materia del colegio y estar en un preuniversitario, en tercero y cuarto, lo que hice era leer harto. A mí la verdad siempre me ha gustado bastante leer y ahora intenté complementarlo con lo que eran los contenidos con respecto a analizar, evaluar, información implícita y explícita y leer. Simplemente leer harto, leí varios libros en preparación para la prueba y lo tomaba más como una obligación, como un aprendizaje, como un poner en práctica los contenidos que ya llevaba toda la vida casi viendo y eso, más allá de prepararme y sentarme estudiando, intenté llevarlo más a lo práctico. Y ahora mi papá estaba trabajando en Santiago con un par de meses de anticipación y yo en verdad siempre supe que me quería venir a estudiar. O sea, yo quiero estudiar periodismo en la Universidad de Chile y siempre supe que tenía que venirme a Santiago, lamentablemente, sí o sí para estudiar la carrera que quiero, porque por ejemplo, periodismo o sociología, que es otra carrera que me interesa, no es tan lamentablemente en la Universidad de Magal. Ya tenía mentalizado que tenía que venirme y simplemente lo hice un poco antes. Encontrar una carrera que nos guste es lo más importante y en mi caso fue un proceso igual bastante largo. Me gustaba mucho la pedagogía. En algún momento quise estudiar composición musical y el año pasado, en cuarto medio, en base a lo que investigué y todo, me gustó mucho la sociología y el periodismo y me decanté al final por el último. Así es que, bueno, escuchábamos a Rodrigo Pontivo, ahí tendremos un colega más seguramente quien quiere estudiar periodismo, digamos, en la Universidad de Chile. Esos fueron, digamos, los puntajes nacionales y también regionales que pudimos entrevistar, digamos, en el día de hoy y que también estarán ahí disponibles sus conversaciones. Las conversaciones que tuvimos están en Facebook Live y también en el diario digital. Bueno, la hija del gobernador no quiere estudiar medicina, pero sí ciencias políticas, que igual tiene harto que ver con el trabajo de su papá. Y lo otro, Pato, de todos los entrevistados, ¿hay alguno que sea de algún colegio público? No, no, de San José, británico y también del Colegio Cruz del Sur. Cruz del Sur, todo particular o particular subvencionado. Así es. Se nota la brecha de los colegios particulares a los públicos, sin duda. Sí, se ha estirado seguramente también con el tema de la pandemia y con respecto a todo este tiempo que también estuvieron, digamos, con virtualidad y que muchos establecimientos no contaban con las condiciones para poder estar ahí con clases incluso virtuales, sin los implementos necesarios también. De los dos años de pandemia yo creo que ahora se va a notar más. Sí, sí, es cierto. Pato, que te vaya bien. Igualmente, Jorge, buenas tardes. Chao, hasta luego. Ya. Las 13 horas con 18 minutos. Y hasta el 21 de enero se extiende la postulación de pymes al programa ProChile. Pedro Andrade nos cuenta de esta noticia. Últimos días para que pymes exportadoras postulen a programa ProChile a tu medida. El director regional de ProChile, Claudio Villarroel, invitó a las pymes exportadoras a postular hasta el 21 de enero al programa ProChile a tu medida. El objetivo de este programa es mejorar las capacidades de las empresas en la participación y competencia en el mercado internacional. Villarroel detalló que el programa beneficiará a las pymes seleccionadas en el aumento de sus exportaciones, tanto en el volumen como en agregar valor a sus productos. El director regional de ProChile señaló que para esta versión existen tres cupos disponibles para la región, por lo que se asegura su participación en esta iniciativa. En cuanto al programa, este consta de dos etapas. La primera corresponde a entrega de asesorías especializadas a las pymes seleccionadas en materias como internacionalización con el fin de mejorar su competitividad internacional. En la segunda etapa, se contempla la ejecución de acciones de promoción con un cofinanciamiento público de 50%, con tope de 30 millones de pesos. Finalmente, desde ProChile destacan que sus oficinas regionales y comerciales participarán activamente del programa, disminuyendo el riesgo de fracaso de las actividades. Ya, pues hay que aprovechar esta instancia, de todas maneras. Ya son las 13 horas con 20 minutos, y una querella criminal se interpuso ante el juzgado de garantía de Punta Arenas por las graves lesiones que sufrió un conductor por un disparo de carabineros. Esto ocurrió en un procedimiento policial. Juan Valenzuela nos cuenta esta información. Hace casi 30 meses, un joven que tenía 18 años de edad quedó en riesgo vital tras recibir dos impactos de bala en un operativo policial. El Ministerio Público inició una investigación que sigue en curso, y el jueves pasado se declaró admisible una querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La acción interpuesta deberá los resultados del informe balístico que hizo la PDI. Según las pericias, los carabineros percutieron un total de siete disparos. Seis de ellos fueron de frente y hacia el interior del vehículo. Los hechos ocurren el 28 de julio del 2019, en la costanera de Punta Arenas. La víctima se encontraba en un vehículo junto a tres amigos en el sector de las canchas de básquetbol. En horas de la madrugada, una patrulla policial con cuatro funcionarios fue a fiscalizarlos. Ordenaron a los cuatro bajar del móvil y habrían permitido que los acompañantes del conductor se fuesen. Ya solos con la víctima, le pidieron que exhibiese los documentos del vehículo, pero el joven decidió subirse al carro y huir del lugar. Los funcionarios percutieron siete disparos. Una de las balas concluyó en la mano de la víctima, mientras que la otra se alojó en su hígado. Ingresó en riesgo vital al hospital y estuvo hospitalizado durante dos meses, para después someterse a rehabilitación a nivel motor y de voz. El laboratorio de criminalística de la PDI perició el sitio del suceso por instrucción fiscal. A partir del examen de las vainillas recogidas, seis disparos se efectuaron desde la zona delantera hacia el interior del vehículo. La otra munición se percutió desde el costado, a la altura de la puerta del conductor. El informe también revela que los disparos fueron percutidos por dos pistolas, una de un teniente de la SIP de Carabineros, mientras que la otra de un cabo primero. Carabineros tiene una versión distinta de los hechos. Los otros dos funcionarios que participaron del procedimiento acusan ser víctimas de un homicidio frustrado. Sostienen que el joven chocó la patrulla policial en su vida, y después iba a remeter contra el teniente y el cabo, quien reaccionó con los disparos al vehículo. Con el informe de balística en mano, el INDH acusa que los hechos corresponden a un delito de violencia innecesaria. El Ministerio Público aún no solicita la audiencia de formalización, pero la causa sigue abierta. La causa sigue abierta, dice la información que nos entrega Juan Valenzuela. Ya, las tres horas con veintitrés minutos. Y el grupo folclórico Lashken, fíjense que están viajando a la ciudad de Ancud, el jueves, el próximo jueves, pasado mañana, para hacer presentación de Representando la Región de Magallanes, obviamente. Deseamos que les vaya muy bien. Para Alejandra Vera nos trae este informe. En junio de 2021, tras una larga cuarentena por la pandemia, el grupo folclórico retomó sus actividades de ensayo, compuesta por 21 integrantes. Este jueves 13, llegarán a la ciudad de Ancud, a vivir la Semana Ancuditana. El grupo folclórico Lashken representará cuadros de huaso de la Patagonia. Además, esperan recorrer otras islas del archipiélago de Chiloé. Así lo manifestó Anaí Concha, directora del grupo. Nos vamos directamente a la ciudad de Ancud, invitados por la agrupación folclórica Pincán, que es su presidente, el señor Iván. Y bueno, también esperamos recorrer otras islas, así que llevamos nuestro cuadro de huaso de Patagonia, que tenemos con los chiquillos, así que esperamos tener una buena recepción de la gente de allá de la isla. Justamente en Ancud, todo el mes de enero celebran la Semana, o el mes como le llaman a Ancuditano. Así que van a haber muchas fiestas, actividades, donde vamos a poder presentarnos acá abajo. 13 bailarines del grupo folclórico Lashken, de 10 años a 32, representarán a Punta Arenas en la invitación realizada por el grupo folclórico Pilcán de Ancud. Bien, pues. Que les vaya bien a Lashken, allá en Ancud. 13 con 24. Y fíjense que la Municipalidad de Punta Arenas lanzó una aplicación móvil para que usted pueda realizar los pagos. Como decía la policía antes, igualmente, pero ni me moví en mi escritorio. Hay que pagar igual. Alec Miráñez nos cuenta. Hace pocos días la Municipalidad de Punta Arenas lanzó una nueva aplicación móvil. Para obtener esta aplicación solo se debe descargar de manera gratuita, la cual se encuentra con el nombre de App Arenas. Y así los puntarenenses podrán ver temas de servicios, temas de intereses municipales, y en donde además pueden descargar de manera gratuita la tarjeta de Punta Arenas. El edil de la capital de la región de Magallanes invitó a la comunidad a obtener la aplicación, anunciando que lo más importante de esto es que en el mes de febrero existirán tres pagos en línea. Queremos invitarte, invitarlos, que lo hagan directamente de su teléfono celular. Mucho más rápido, mucho más expedito, mucho más cómodo para que perder tiempo finalmente. Y vamos a tener los puntos presenciales, pero la idea es que no gastemos tiempo en eso. Estos tres suman casi el 90% de las gestiones que hacen los vecinos a la Municipalidad. Pero también tenemos Don Digital, la Dirección de Obras. Esto ya lo está funcionando de hace bastante tiempo. Con éxito entonces tú vas a Don Digital, ahí está, con todos los requerimientos, pedidos de certificado que uno tiene que hacer. ¿No es cierto? Que te va directamente al... Esto se carga lento, como lo habíamos señalado. La oficina vecino, que ojo ahí, vamos a comenzar ya con formularios, sobre todo con el derecho de aseo, que lo vamos a comenzar durante las próximas horas, donde lo van a hacer directamente pinchando acá. Trámites. Dicen se conducir, papel y la obra, ¿no es cierto? Que son tan importantes, renovación de patentes al cole, virtud de presiones jurídicas, sin necesidad de tener que ir a la Municipalidad. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, resaltó la importancia de esta aplicación. Debido al alto uso de los aparatos móviles en la ciudadanía, y producto de la pandemia, también se evita ir de manera presencial a los lugares de pago. Hay que registrarse con RUT, nombre, apellido, correo electrónico, confirmar el correo, contraseña, confirmar contraseña, y ahí usted ingresa a esta app de la Municipalidad de Punta Arenas, que más adelante le va a servir para pagar el plan de circulación, el tema de aseo, la misma tarjeta de descuento, está bien. Un datito, antes de despedirnos. Se le informa que el operativo de test de antígeno, que estaba programado para hoy en la tarde en el edificio de los servicios públicos, estamos hablando de Boríes con Croacia, se cambió al mall, también en el mismo horario, de 14.30 a 16.00, pero del edificio de servicios públicos se traslada al mall, espacio urbano. Ok, ahí está el dato para que no vayan a pegarse el viaje ahí al centro, ahora queda más cerca arriba. Hacemos un resumen de lo que hemos informado en esta edición de noticias acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Continúan las alzas de contagios en Magallanes, donde este martes los casos activos superaron los 800 con los 171 casos de hoy. Dos viviendas resultaron destruidas en la noche, vallaron la población Santos Mardones, un voluntario de bomberos resultó lesionado en este incendio. Y conozca a los estudiantes magallánicos que obtuvieron puntajes regionales y nacionales en la prueba de transición universitaria, incluyendo a algunos, hasta con llamas, fíjense. Ya. Gracias por informarse con nosotros y que tengan una buena jornada de martes. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8. Las 8. Algunos nos dicen, oye, ¿por qué es tan tarde? No, pero nosotros una horita más nos sirve mucho en verano. Sí. Porque después ya, en el año completo, estamos a las 6 y media de la mañana casi. Oye, y en la noche a las 21 horas viene Alex Miralles con todas las informaciones para que usted se entere también de lo que ocurre durante la tarde y el recurso del día también. Que tengan una buena tarde, a cuidarse y nos reencontramos. Que estén bien. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Noticias 13 horas en Pingüino Multimedia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!